Amigos, vinimos para hacer un asombroso viaje. Hola, te puedo ayudar. Fue a un retiro espiritual anoche. Creo que la violaron. No hay drogas ni alcohol. Está sugiriendo que la hipnotizaron. Solo hago que las mujeres tengan lo que realmente quieren. Lo que hiciste no fue sexo. La violaste. La Ley y el Orden VE. Episodio estreno, martes a las 20. Solo por Universal Channel. La Ley y el Orden VE.